Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, voy a estar un poco hablándole a dos cámaras porque hoy estamos también transmitiendo por Instagram. Así que bueno, los saludo primero muchachos a todos los que están viendo por el Instagram. Estamos haciendo una prueba piloto de ir transmitiendo en simultáneo por Instagram y por Facebook, así que no están las cámaras alineadas, así que por ahí voy a mirar a una, después un poco a la otra, hasta que le agarremos un poco el ritmo a estas transmisiones en dos, por dos cámaras al mismo tiempo. Así que bueno, buenas tardes a todos, toda la gente que también está en Facebook. Como siempre, antes de empezar, les voy a pedir que nos vayan avisando si se ve bien, si se escucha bien, ya sea en Instagram como en Facebook. Y bueno, hoy tenemos por delante un lindo atado. Espero que algunos hayan podido buscar los materiales y estar dispuesto a que atemos en simultáneo, así que como siempre vamos a tratar de ir lento para que los que están atando puedan ir siguiendo los pasos. Bueno, hoy vamos a atar un apellido de muchos. Siempre nos piden moscas de Fobham, moscas de Fobham. Hay muchas moscas de Fobham famosas como las Chernobyl o las Fatalver o moscas que seguramente muchos de ustedes utilizan a menudo en lagos o en lugares de la Patagonia o en sus ambientes de pesca, o ya sea pescando pirapita en el norte. Las moscas de Fobham hasta Doradillo o demás especies siempre han sido efectivas porque justamente el material en sí hacen que la mosca sea un pequeño botecito, una mosca que es duradera, con mucha flotación, tiene una caída generalmente al agua muy parecida a lo que son los insectos terrestres, entonces se usa muchísimo para eso. Y esta mosca que vamos a atar hoy, que elegimos hoy particularmente, tiene una manera diferente de atarla a lo que normalmente se atan otros modelos de Fobham, en los cuales lo que estamos haciendo es poner planchas de Fobham una arriba a la otra y ir atándolas en simultáneo, como hacemos en una Fatalver o en una Chernobyl para los que conocen esas moscas. Con respecto a otras moscas como la que vamos a atar hoy tienen un sistema diferente, uno de los primeros que empezó a atar de esta manera que es Ken Burkhoeller, él lo que hizo fue en vez de ir atando una plancha de Fobham y después atar otra y después atar otra encima para darle la flotación, directamente unió tres planchas entre sí, las pegó entre sí, hizo un sándwich de Fobham con tres planchas de Fobham de 2 milímetros y después con eso directamente ya formó el cuerpo, es una manera más sencilla por ahí de atar pero tiene algunos trucos por que la mosca quede firme, porque al atar tres planchas en simultáneo siempre corremos el riesgo de que todo ese material que es mucho y grueso, al estar atado sobre un alambre de un anzuelo que es fino y encima con forma circular, la mosca se nos gire, lo normal es que si no la atamos bien estas moscas con mucho Fobham se empiecen a mover si no las pegamos bien y si no hacemos la técnica correcta así que bueno, es un poco la introducción de esta Club Sandwich que vamos a atar hoy que es una super mosca de goma eva o de Fobham con alta flotación y sobre todo la podemos adaptar ya sea para hacer imitaciones de langostas bien bien efectivas porque la silueta de abajo generalmente es lo que más importa en esta mosca, bueno el diseñador de esta mosca que la diseñó en 1997 generalmente lo que estaba buscando es imitar Hoppers o sea langostas o Tucuras y justamente esa silueta que tiene la mosca desde abajo, ahí se las muestro, es lo que le da esa silueta de langosta que ven los peces por ahí inclusive las primeras ni tenían el ala que le vamos a hacer del ciervo, eran directamente Fobham y patas porque básicamente lo que copia es la visión de los peces desde abajo así que bueno, vamos a empezar a atar y como siempre vamos a ir contestando las consultas que vayan surgiendo los materiales que necesitamos son, primero vamos a usar un anzuelo similar al que utilizaremos para una Striever, una Gully Bagger, o sea un anzuelo de alambre grueso no necesitamos, salvo que la hagamos muy chiquita, utilizar un anzuelo de alambre fino ¿por qué? porque no va a estar en ningún momento en peligro la flotación de la mosca y tenemos con esto un anzuelo que es el 5263 de Tienko que es un anzuelo grueso y que nos va a permitir lidiar contra cualquier tamaño de peso o sea si esta mosca la tiramos en tierra al fuego, en el estrobe, en el lugar donde tenemos posibilidad en el lima hay posibilidad de peces grandes, no tenemos un anzuelo que corramos riesgo de que se vaya a abrir, por eso usamos un anzuelo de alambre pesado 3X largo de pata, un anzuelo pata larga, tampoco es tan exagerado porque tiene un cuerpo extendido de la mosca y el tamaño puede ser muy chiquita en 12, es una mosca que se ata bastante grande le diría que más en número 6 y número 4 que en números chicos, pero bueno si la quieren bajar de tamaño para pescar con una caña número 3, número 4 pueden hacerla en 12 pero siempre en este tipo de anzuelos bien, después lo que tenemos que utilizar para todo el cuerpo es FOAM vamos a utilizar 3 planchas de FOAM de 2 milímetros en distintos colores el color que quieran usar va a ser el color que le quieran dar a su langosta o a su terrestre yo voy a usar colores marrones, un amarillo, pueden usar naranja, pueden usar verdes los que ustedes quieran, 3 planchas de FOAM vamos a usar y las vamos a pegar entre sí después vamos a usar para las patas, vamos a usar un rubber legs que tienen que ser de este tipo de gomitas sería lo ideal, que estén unidas entre sí para poder hacer estas patas de la angosta y que el primer segmento que sería la parte de la antera de la pierna sea más gruesa o sea que unas gomitas barradas de este tipo que estén unidas y vamos a separar 3 que son las que vamos a usar por todo el lateral y finalmente si hacemos la versión con ala, les decía que la podemos hacer sin el ala usamos este, es un elk body, un pelo de elk que es un pelo que va a levantar a 45 grados y después cuando le pongamos el FOAM se va a bajar y se va a poner prácticamente paralelo al cuerpo como se ve acá en la que tenemos acá en la morsa como verán son materiales, son bastante sencillos FOAM, gomitas, un elk o puede ser un mousse si la quieren atar en negro para el ala y lo que nos faltaría es un trocito de nylon un pedacito de tanza gruesa que sea similar al alambre del anzuelo que vamos a usar esto lo vamos a usar al principio ahora para cambiarle ese eje al anzuelo y que la mosca se quede más firme cuando la atamos así que bueno, vamos a empezar primero por pegar las planchas así se nos van secando y esto se lo voy a mostrar como para que la gente lo vaya pudiendo hacer yo las pego con la gotita pero pueden pegar también si tienen más tiempo con algún pegamento de contacto el FOAM y pega bien le ponemos todo a lo largo el pegamento y ya dejamos las planchas armadas para luego atar en este caso con esta plancha vamos a poder atar por lo menos 4 moscas porque tiene el doble de ancho del que necesitamos para para este modelo en particular entonces le colocamos todo el pegamento de un lado y simplemente le vamos a apoyar y vamos a ir armando nuestro sándwich nuestro sándwich de FOAM tengo ahí dos si tienen tiempo lo pueden poner debajo del pie de la morsa o debajo de un libro o algo pesado para que se selle bien pero es como es un adhesivo que cuando se queda sin aire seca digamos que va a secar bastante rápido ahora vamos del otro lado y vamos a poner el otro color de la misma manera si tienen un papelito o una espátula pueden distribuir mejor el pegamento les va a quedar más mejor distribuido y lo vamos a pegar en el otro lado o sea que lo que tenemos que lograr acá es justamente hacer ese sándwich de tres capas de FOAM si y dejar que esto se seque y se selle bien ponganle una buena cantidad de pegamento porque después cuando vayamos a atar muchas veces si en algún punto no pego se nos va a despegar bien, una vez que tenemos esto seco lo que vamos a hacer ya vamos a empezar a trabajar el anzuelo vamos a poner el anzuelo en la morsa vamos a ir colocando el hilo forramos bien toda la pata del anzuelo es importante esta parte ya que como les decía tenemos que poner una plancha de FOAM gruesa y el hilo muchas veces no la alcanza a apretar bien y la mosca enseguida se nos empieza a girar entonces es importante que tengamos una buena base de hilo bueno aparentemente ahí se ha desconectado el instagram así que vamos a esperar un ratito a ver si se vuelve a conectar que hay problemas de conexión dice se pausó volviendo a conectar ahí estamos de vuelta aparentemente hay problemas de conexión así que bueno ahí esperemos que nos hayan vuelto a ver sobre todo lo de instagram no se el facebook como venimos bien una vez que forramos la pata del anzuelo vamos a buscar el pedacito de nylon y lo que vamos a hacer lo vamos a colocar por encima del anzuelo pero de esa forma le vamos a dar una un centro a la mosca un poco más rectangular no lo lleven hasta fuera del ojo sino un poquito retirado para que puedan terminar la cabeza después pero que vaya bien por encima bien ahí por arriba lo llevan todo el largo de la pata y ahí atrás lo vamos a cortar se entiende para qué es este pedacito de nylon es simplemente para que la mosca no gire cuando le peguemos el foam siempre que tengan que atar moscas con mucho foam sobre todo con esta técnica les recomiendo que hagan esto así la mosca les queda no se les gira bueno esperemos que esto ya se haya secado bueno lástima que por ahí se está cortando en el instagram pero bueno vamos y vamos y venimos así que lo van a ir viendo intermitente si no después si lo quieren ver completo porque si les corto nos vamos al facebook o lo van a ver en youtube pero bueno la idea es que lo pudieran estar viendo ahora bien de que ancho cortamos la tira de foam eso va a ser una pregunta que me van a hacer todos que ancho le doy para esta mosca y muchas otras moscas de foam yo les recomiendo que tengan sobre la mesa de atado una regla porque van a tener que hacer ciertas medidas en este caso el ancho que le damos a la mosca siempre está tiene que ver con el ancho de la abertura del anzuelo para cortar nuestra tira en este caso tiene aproximadamente este un anzuelo número 6 estamos en los 8 milímetros más o menos de ese ancho vamos a tener que cortar nuestra tira o sea que vamos a marcar 8 milímetros y vamos a cortar acá tienen que tener a mano una hoja de trincheta o una trincheta o una gillette o algo afilado para poder hacer los cortes vamos a usar un papel o un cartón para no cortar la mesa vamos a medir esos 8 milímetros no sé si se alcanza a ver si no sacamos esta ahí medimos esos 8 milímetros le hacemos una medida ahí y después ya cortamos la tira completa de foam que vamos a utilizar marcamos primero para que no se nos mueva y después ya vamos cortando hasta abajo se corta el... porque no tiene buena conexión vuelve solo, eh vuelve solo, se conecta solo el toque en un ratito y ya vuelve y al finalizar le voy a volver acá bien tenemos la tira ya cortada queda este sandwich de foam bien qué vamos a hacer ahora vamos a darle de uno de los lados le vamos a cortar le vamos a hacer una pequeña B o una pequeña punta para que la... la mosca tenga un cierto ángulo atrás o sea la cola de la mosca tenga un cierto ángulo hacia atrás hacia la cola digamos que no quede tan gruesa sino que vaya decreciendo como un insecto natural ¿sí? entonces lo que vamos a hacer ahora volvemos al papel sí, pero se volvió a cortar es como que va y viene es como que estamos con la onda justa bien volvemos al foam y de una de las puntas lo que vamos a hacer es darle un... le vamos a hacer un corte les decía un corte en ángulo un poquito le cortamos no le hagamos un ángulo tan pronunciado porque si no nos va a quedar demasiado delgada al medio o sea que le vamos a sacar un borde ahí ¿sí? ¿sí? y ahora le hacemos lo mismo pero del otro lado marcamos con la tincheta y cortamos ahí ahora les muestro como queda quedaría con esa punta ¿sí? ese ángulo ese ángulo tendría que tener en la punta bien ahí se ve bien una que tenemos corta la punta que le vamos a dar hacia atrás lo que vamos a medir vamos a volver a la morsa ¿sí? y lo que vamos a medir es el largo de la pata del anzuelo el largo de la pata del anzuelo en este caso son dos centímetros esos dos centímetros nosotros lo vamos a tener que hacer un corte de dos centímetros justo acá al medio del foam porque esto tiene que entrar en ese corte dentro del anzuelo ¿se entiende? o sea le tenemos que hacer un corte en la parte de la panza para que todo el anzuelo este entre dentro de ese corte tenemos que tratar de cortar sin llegar a que el corte pase al otro lado ¿sí? que sea del lado de adentro pero que no pase al otro lado entonces con la regla ya sabemos que tenemos que cortar esos dos centímetros que van a ser a donde vamos a introducir el anzuelo así que volvemos a poner la regla ahí y hacemos un cortecito ahora les muestro como queda de dos centímetros por debajo sin llegar a pasar al otro lado y esto le va a quedar así ¿ves? ese corte ese corte es el que vamos a meter adentro del anzuelo ahí lo vamos a ver a ver cómo quedó si se mete bien eso tiene que quedar ahí bien una vez que ya lo probamos ¿sí? ya se ve ahí el corte lo que hacemos es volverlo a sacar y le vamos a colocar ya el pegamento le vamos a poner de nuevo la gotita ahí para que quede bien pegado y lo vamos a volver a colocar o sea que fíjese dónde tiene que quedar el anzuelo cuando vamos a pegar ¿sí? esto es importante el anzuelo tiene que quedar prácticamente a la altura de la rebaba atrás en el momento de que voy a pegar el foam si el hilo nos queda adelante ya no voy a poder volver a pasar entonces asegúrense de tener el hilo atrás ahora le ponemos el pegamento no se está apuntando bien vamos a destapar normalmente se ha tapado no hay distancia bueno lo que les decía vamos a poner un poquito de pegamento acá para que esto ya se fije ahí abrimos nuestra nuestra tira de FOA pongo la gotita gel para que me de un poquito de tiempo a que esto quede ahí y lo introduzco y lo pego ¿sí? de esa manera no traten no bajen tanto porque si no también la punta del anzuelo se empieza a... o sea no va a quedar poco clavada en el anzuelo o sea bajen pero que tampoco se mande todo hasta el fondazo vamos a poner un toque más de pegamento ahí y volvemos y cerramos después con el mismo hilo y después con el mismo hilo cuando lo vayamos apretando toda esa toda esa goma se va a ir cerrando lo importante es que quede eso ahí adentro ahí va ahí va ya les muestro cómo queda ahí va bueno una vez que tienen eso pegado si no quieren dejar todo esto largo para adelante ya le pueden sacar una parte así trabajar más cómodos ¿sí? y vamos a empezar a hacer nuestro chorizo de FOA la primera ajustada que vamos a hacer va a ser ahí en ese lugar ¿sí? o sea que vamos a empezar a apretar con el hilo ahí en ese lugar y lo vamos a ir ajustando traten de no apretar de más porque muchas veces el FOA se corta por la presión del hilo se corta y si se corta tenemos que cambiar todo o sea si ajustan de golpe con un hilo muy fino ¡pac! se va a cortar vamos a cruzar por encima hacemos un cruce ahí y vamos a hacer segundo ajuste atrás ahí les muestro, sí se ve el hilo cruza por arriba una vez que tenemos hecho ese primer cruce hacemos un segundo de la misma forma y a la misma distancia vamos a tratar de que los segmentos abdominales estos del insecto vayan quedando similares en tamaño ahí un tercero y último cruzo y ajusto de la misma manera bien ahora volvemos pero vamos a cruzar el hilo de manera transversal o sea cruzada de la vuelta anterior que hicimos por encima lo que pasa es que justo el hilo es blanco no se alcanza a ver bien pero tiene un cruce de hilo encima del amarillo entonces volvemos a cruzar hacemos la cruz arriba y volvemos a quedar de nuevo en el segmento ese volvemos a hacer otra cruz acá y volvemos a quedar en el otro segmento no se si se alcanza a ver bien en las dos ahí y por último volvemos a cruzar en el último tramo y volvemos a apretar ahí y ahí ya tenemos los tres segmentos de la parte trasera bien después de esta cola atrás le vamos a hacer un poquito de un corte en ángulo hacia arriba o sea de esta manera para que no quede la cola ahí tan recta pero eso la podemos hacer al final bien vamos a ir para adelante ahora volvemos con el volvemos con el con el cruce por encima tenemos que hacer dos cruces más la idea ahora es llegar a la mitad de la pata del anzuelo con dos cruces o sea que vayan calculando el espacio porque el tórax de la mosca es justo las dos la primera mitad del anzuelo o sea que la otra mitad la tengo que dividir justo en dos o sea que cruzo voy ahí con uno si vuelvo a cruzar atrás porque la idea es que todas las cruces estas se vean por encima puedo cruzar las veces que sean en total no se va a ver el hilo ahí vuelvo a cruzar y acá tengo que estar parando a la mitad de la pata del anzuelo y vuelvo a cruzar para atrás y vuelvo a cruzar para adelante y ahí ya tengo hecho todo ese chorizo de cuerpo extendido de fogano y la mosca está bien firme bueno hasta ahí llegamos a la mitad del anzuelo estoy a la mitad de la pata no quiero levantar mucho esto porque está pegado pero si alcanzan a ver desde abajo van a ver que todavía tengo media pata de anzuelo libre adelante se ve ahí en este momento vamos a nivelar nuestro mechón de pelo de elk para el ala si la quieren hacer con ala como les decía esta mosca se puede hacer sin alas también entonces lo que hacemos es nivelar un pequeño mechón no se abusen con el ala limpiamos bien el mechón como siempre sacando todo la lana y los pelos más chicos para que el emparejador trabaje bien las colocamos con la punta hacia abajo y lo vamos a sacar fíjense esto esto es interesante fíjense la curvatura del pelo fíjense que los pelos en la punta del pelo apunta hacia arriba se está apuntando hacia acá si de esa manera el ala no va a quedar así inclinada hacia arriba yo lo que tengo que hacer con esto antes de atarlo es girarlo y hacer que las puntas del pelo queden apuntando hacia abajo se entendió la diferencia entre esto y esto significa que el pelo adentro del nivelador está curvado hacia abajo y esa es la forma que lo tengo que atar entonces lo saco de esa manera ahora cuando lo voy a presentar ya tiene esa curva hacia adentro hacia el lado del insecto entonces simplemente lo que hago es atarlo no tengo que superar el largo de la curva del abdomen si tienes una ala bastante corta prácticamente podría decir que tendría que llegar antes del último segmento ese sería el tamaño cambio de mano y atamos bien por encima ahí esa ala pequeña bien por arriba y al medio si el resto del material lo vamos a pelar bien al ras vamos a sacar todo esto después lo va a cubrir la cuarta capa de FOAM que sería el indicador ya lo va a cubrir todo bueno hablando de la cuarta capa del indicador vamos ahora con eso podríamos haber cortado una cuarta plancha del mismo ancho ya de las otras tres que teníamos y ya la tendríamos cortada vamos a cortar acá calculando el mismo ancho que las otras tres y simplemente la vamos a atar por encima justo que nos llegue hasta el segmento al primer segmento hacia atrás digamos el largo que le vamos a dar de vuelo más o menos ahí cuando apretamos esta última plancha el ala de él se va a bajar bastante va a quedar bastante pegada al cuerpo si bueno y ahora vamos a trabajar con las patas dijimos que íbamos a utilizar estas patas de está esto bien estas patas de de goma digamos de tres gomitas unidas a las cuales vamos a estar uniendo con un nudo sí entonces lo que vamos a buscar es partes rectas fíjense que muchas veces estas patas si tienen algunas curvas naturales por estar adentro del paquete entonces vamos a tratar de evitar esas curvas lo más que podamos sobre todo las que son más pronunciadas porque eso después se curvan en la mosca y esta parte esta otra parte está mejor bien les decía lo que tenemos que hacer acá es un nudo esto es fácil de anudar porque es largo o sea no es como anudar una pata de un que hacemos con por ejemplo con una pluma como en una leghopper esto es más fácil porque es más largo entonces anudo y ajusto el nudo y ya tengo la pata formada entonces ya la atamos atrás esta mosca en particular tiene los los nudos bastante atrás casi hasta el último segmento son bastante patudas más que lo que utilizamos en otras langostas les muestro ponemos una de un lado y vamos a colocar ya la otra del otro lado que la vamos a fabricar ahora de la misma manera otro nudo y esta la vamos a atar del otro lado ya tenemos el nudo anterior para ver a qué altura la hacemos así que nos va a ser más fácil la tabla ahí después le damos largo atrás en total todavía nos queda separar las patitas pero más o menos ahí tenemos ya formadas las patas de los dos lados bien ahora tenemos que avanzar con el hilo directamente a la cabeza o al ojo del anzuelo de una sola vez porque el tórax serían las dos partes que quedan o la parte del 50% de la pata delante sería lo que va a ocupar todo el tórax o sea que voy a levantar el indicador y me voy a pasar con el hilo directamente cruzándolo después lo va a tapar el indicador hasta donde tenemos el ojo del anzuelo y ahí voy a ajustar va a ser un tórax bien grande como son las tórax de las langostas estoy en el ojo del anzuelo ya atando directamente adelante bajamos el indicador en el mismo lugar y lo que nos queda ahora hacer es estas patas agarran las tres digamos las tres gomitas que teníamos puestas y por el costado la vamos a atar después vamos a revisar de costado que hayan quedado bien que las tres hayan quedado digamos juntas y fijamos bien ahí ya estamos en condiciones de atar el nudo final porque ya tenemos todo lo que vamos a necesitar para terminar la mosca atado después nos va a quedar una parte de ir regulando el largo de las gomitas separando las patas y vamos a colocar una tercera pata al medio que les voy a mostrar cómo hacer la técnica pero para ir terminando ahí podemos atar el nudo directamente acá donde estamos atando o yo prefiero siempre atar un nudo por debajo porque eso levanta un toque la cabeza o sea le hago un buen nudito ahí abajo o por lo menos un tope de hilo para levantar y ahí ya vamos a ir cerrando nuestro nudo final si se les complica ahí abajo ya les digo pueden atar acá atrás también no hay problema con eso ahora queda toda la parte de recorte del material lo primero que vamos a cortar va a ser la cabeza que obviamente está muy larga la vamos a cortar proporcional a la mitad del de lo que sería el tórax acá o uno de los cuartos del abdomen ese va a ser el largo de la cabeza o sea que vamos a tener una cabeza más bien corta ahí a esa cabeza lo que vamos a hacerle es le vamos a cortar los ángulos de la punta para hacerla un poquito más redondeada directamente le sacamos los ángulos ahí la redondeamos un poquito y las patas adelante van a ser del doble del largo de la cabeza o sea ahí nomás cortas bien y ahora vamos a empezar a dividir lo que quedó adelante y lo que quedó atrás de las piernas o sea que esto lo vamos a dividir en tres patas y esto lo vamos a dividir en tres patas de esas tres solamente vamos a dejar una bien las otras dos las vamos a sacar para que se note la diferencia entre las piernas y las patitas ahí va cortamos de los dos lados las patas y adelante vamos a hacer lo mismo vamos a dividir las tres y vamos a dejar solamente una sola si quieren que sean más patas déjenlas de abajo si quieren que sean más antenas déjenlas de arriba acá en esta parte y las otras dos las cortamos bueno ahí va bueno y ahí la tenemos ya casi lista nos va a faltar armar el último juego de patas que la vamos a hacer de esta manera o sea, vamos a poner un par de patas acá al medio para eso necesitamos una lesna y necesitamos también, si tienen a mano un enhebrador para poder pasar las patas de un lado para el otro un enhebrador lo vamos a hacer en este caso con un enhebrador y con una lesna no sé si se ve bien ahí enhebrador y lesna eso es lo más sencillo de todo que es lo que tengo que hacer tengo que agarrar unas patitas de goma simples o sea sería de las tres sería una sola patita una sola pata y con el con la lesna empezar a perforar justo en medio de las dijimos que teníamos tres patitas de goma justo entre medio de las dos de arriba voy a pasar la lesna y voy a pinchar ahí les muestro va a salir del otro lado y a medida que voy pasando tengo que ir viendo que de este lado también salga justo en el medio de las entre la sería entre la de arriba y la del medio justo ahí ahí les muestro cómo queda entonces una vez que ya tengo la guía por dónde pasar el enhebrador es más fácil porque yo directamente meto el enhebrador por el mismo lugar donde está yendo la lesna y lo único que hago una vez que ya pasó el enhebrador sacó la lesna y ya sé por dónde lo pase ahí va bueno una vez que ya lo tienen puesto hay otras técnicas para hacer esto pueden agarrar una aguja y hacerle un loop de un hilo de quebrar atrás y hacerlo pasar con una aguja la misma técnica que utilizaremos para pasar las patitas por adentro de una cabeza de un popper por ejemplo es este tipo de técnicas metemos las patitas ya dentro del enhebrador y vamos a tirar de tal manera que basen de un lado al otro ahí las saco y ya quedan las patas pasadas cómodo para fijar esto para que no se nos mueva ni se nos salga voy a hacer lo siguiente voy a poner pegamento de uno de los lados le pongo la gotita más o menos un milímetro o dos de uno de los lados y tiro un poquito del otro para que esa parte con pegamento se meta adentro es bastante sencillo o sea le ponemos pegamento acá a la goma en esta primera parte no se si se alcanza a ver el brillo una vez que tengo el pegamento puesto tiro del otro lado hasta que todo el pegamento ese se mete adentro y después simplemente lo que hago es regular el tamaño de las patas o sea darle el largo igual a los dos lados y ahí ya quedaría prácticamente terminada nos quedaría cementar toda la parte de abajo donde tenemos todas las ataduras de hilo que le podemos poner un cemento o inclusive hasta un epoxi UV o algo que quieran darle más determinación le pueden poner cemento a toda la parte donde se ven las ataduras acá al medio para que le dé más brillo y que quede más seguro todo otra cosa que pueden asegurar son los nudos los nudos de ambas patas con un poquito de cemento para que los nudos no se aflojen justamente ahí de los dos lados porque a veces se desatan cuando la goma empieza a ceder entonces el pegamento asegura que eso no se desate y cementamos todo el hilo en este tipo de mosca de foie no nos tenemos que estar cuidando tanto con el cemento porque no tenemos pelos ni plumas ni nada que se nos pegue más que goma y goma y más goma entonces ahí le damos hacemos que nuestra mosca quede un poco más ¿se cortó? sí, está todo bien ahí volvió, ¿no? ¿volvió el sonido? ¿se escucha más o menos? bueno y ahí ya tendríamos nuestra nuestra club sandwich terminada ¿si? esta técnica se puede utilizar para no solo esta langosta la podemos utilizar para muchos muchos modelos de langosta y otros terrestres de buen volumen porque es bastante sencilla de atar y es algo novedoso como les decía el usar ya tres planchas pregadas anteriormente con anterioridad y no ir atando de a una lo que me faltó que les había dicho es recortar un poquito esa cola atrás con un ángulo ¿si? para darle más conicidad ahí a la colita al final de la cola de la langosta eso simplemente sería la diferencia por ahí entre atar otras moscas de fogan al atar estas ya con con planchas ya cortadas o por lo menos una de las precursoras una de las primeras moscas que utiliza este sistema de atado después se ataron muchas más y muchas más modernas inclusive muchas más moscas más realistas pero bueno esto de donde lo vea la trucha es un bicho grande que cayó al agua puede ser una cigarra puede ser una langosta puede ser hasta una libélula o simplemente un atractor un insecto que cayó al agua grande que se está moviendo en la superficie generalmente son moscas que tienen ataques violentos o sea van a ser piques relativamente fuertes por el tamaño que tiene la mosca sobre todo no porque el insecto se vaya a ir o se vaya a volar sino por una cuestión de competencia muchas veces o sea la trucha que llega primero se la come entonces hay que llegar con velocidad a que no se nos escampe este bocado son moscas grandes vamos a necesitar siempre para estas moscas como ya hemos hablado con otras de este tipo langostas, libélulas moscas grandes voluminosas con patas con tendencia a girar tippets que puedan dar vuelta y puedan mantener ese líder sin torsión entonces siempre acuérdense de regular ese tamaño del líder y no utilizar líderes tan largos como utilizaríamos con otras moscas secas como mainfly o micromoscas en este caso tienen que ser más bien líderes estándar de 9 pies gruesos para esta mosca yo les diría que no usen menos de un 2 1 o 1x o sea realmente grueso por el tamaño de la mosca y porque generalmente los piques a estas moscas suelen ser tuchas buenas por eso es que les dejamos un anzuelo grueso y por eso es que les recomiendo que no afinen tanto el tippet como les decía la pueden achicar la pueden agrandar la pueden cambiar los colores mil veces hacerla más clara más oscura negras naranja roja siempre cada uno tiene un color que le ha dado mejor resultado y la pueden aplicar porque los colores de foam son variados así que bueno es un poco la síntesis de la mosca que estamos atando hoy otra cosa que pueden hacer que les voy a mostrar en otro modelo que tengo atado acá es pintarle ojos suponete ponerle ojitos pueden hacerle una rodilla en la pata del medio yo no se la hice ahora porque vamos a perder mucho tiempo tenemos que hacer uno de un lado un nudo del otro pero le pueden hacer esa rodilla que se ve ahí al medio esa se puede hacer también con dos nuditos en la patita del medio si quieren darle un detalle más no va a ser que la mosca pesque más ni menos obviamente es un detalle de atado porque lo que hace que la mosca pesque es el volumen y la silueta de este semejante terrestre que cayó al agua obviamente en lugares donde las truchas se alimentan de saltamontes son moscas que van a tener mucho más éxito pero terminan siendo atractor siempre moscas que las vamos a usar en lugares donde no vemos trucha parece como que tuviese el agua sin pescados y tiramos una de estas moscas grandes esta una fatalver como le decía una cherlovin moscas que hicieron historia y aparecen truchas de donde no hay justamente por la carga proteica que tienen estos grandes insectos así que bueno espero que la hayan podido atar con nosotros que les haya sido efectivo un poco la técnica y ver como atamos estas moscas y bueno como siempre les pedimos sugerencias estas moscas de Foam fueron una sugerencia de muchos de ustedes que nos habían pedido moscas de Foam pero bueno seguimos con el amplio la amplia gama que tenemos de moscas para atar ya sea para truchas para dorados para lo que necesiten nos hacen la sugerencia y vamos a ir de a poquito cumpliendo siempre recordarles que todos los atados que estamos haciendo después lo van a poder ver luego en Facebook grabado o directamente en YouTube le pedimos disculpas a la gente que lo estuvo viendo por Instagram que se estuvo cortando demasiado así que es un problema ajeno a nosotros obviamente la internet que sube y va y viene entonces por ahí no hemos podido estar todo el tiempo conectados así que bueno nos estaremos viendo pronto el viernes estaremos con un nuevo vivo que va a estar Federico con técnicas de pesca como siempre dándonos conocimientos siempre provechosos para cuando podamos ir a pescar próximamente a picarlos así que les vuelvo a agradecer por estar ahí y nos vemos el miércoles que viene nuevamente a las 18 horas por Facebook y por Instagram también les mando un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!